¡Ey! ¡Qué buen lugar que pegaste, Shakita, acá, eh! ¡Glardo, qué haces acá! ¿Cómo que vas acá? Pero, ¿cómo encontraste la casa? Tranquila, 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 no me bardes, eh, no me bardes, tranquila. ¿Y cómo encontraste la casa? Oh, como si fuese tan difícil encontrar la casa. Preguntá a cuál quieres, un pueblo, esto, ¿qué me decís? ¿Quién te dejó entrar? ¡Basta de cuestionarios! ¡Glardo, te tenés que ir de acá! Escuchame, escuchame, decime desde el filo porque estoy apurado y estoy muy necesitado, ¿ok? ¡Glardo, no te pueden ver! ¿Y si me ven qué? Tirar un par de cuestas y salir corriendo, como si fuera la primera vez, ¿qué te pasa? Yo no sé nada todavía, yo te dije, yo cuando sepa algo te llamo y te digo, ¿entendés? Pero, a ver, a ver, a ver, ¿estás loca vos? ¿Para qué me mandás las fotos entonces? ¿Qué sé yo, loco? Te comparto que tienes mucha guita, ¿entendés? Nada más. Yo te voy a avisar, Dardo. No tengo tiempo, ya, que a ver si entendés, no tengo tiempo. Tengo la yuta que me está siguiendo atrás. ¿Eh? Vos te acomodaste bien y estás bárbaro, pero yo no. No te voy a dejar tirado, Dardo. Confía en mí, loco. Te lo juro. Te voy a dar una mano si podés seguir adelante, pero ahora rajá, loco, me vas a arruinar. Vamos a hacer una cosa. Yo mañana necesito que me deje si o si a Empecé para moverme en el pueblo. Jackie, mirá que confío en vos, ¿eh? Está bien, pero andate ya. Dale, boludo. Gracias. Gracias.